Hola amigos, yo soy Juan René Serrano, arquero seleccionado nacional, fui tres veces olímpico, estuve participando como selección nacional por 20 años, participé en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, también tuve el honor de ser premiado como Premio Nacional del Deporte 2010, como el Mejor Deportista del 2010 y entre otras cosas. Estoy muy emocionado de poder estar contando mi historia aquí. Las similitudes que yo encontraría entre la práctica profesional del tiro con arco, de la práctica del tiro con arco como la profesional de videojuegos, pues es tal cual la capacidad de poder generar esa disciplina, de poder generar esa consistencia competitiva, de poder tener los entrenamientos, la focalización, la concentración. Ambos deportes, ambas disciplinas se rigen sobre la coordinación milésimas de segundos sobre una coordinación activa, tanto de tu cerebro, con tus músculos, con tus movimientos y se asemeja muchísimo también al estado emocional y al estado de concentración, como es una competencia mundial, como es una competencia olímpica de mi deporte y también a las competencias que se rigen en los boards, en competencias de la Liga Latinoamérica, en cualquier tipo de competencia se asemeja muchísimo. Entonces estas son las grandes similitudes que tiene el deporte de la competitividad. Yo creo que los esports pueden ayudar muchísimo a encontrar nuevas audiencias para el deporte tradicional, ya que hacen una similitud, es un puente para el acercamiento a través de la disciplina, a través del juego, a través del conocimiento hacia los deportes convencionales. Y ahora los deportes convencionales necesitan de una manera más creciente la similitud con el deporte electrónico. Los esports sí se consideran deporte porque al final requieren la disciplina y llevan, vamos, las normativas del deporte es que sea una actividad que involucre actividad física, actividad mental y reglamentaciones. Los esports sí lo cumplen, a pesar de que se tiene como la creencia de que no se requiere condición física, de que no se requiere preparación para los esports, requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo gasto calórico, muchísimo gasto energético a nivel celular para poder llevar a cabo las tomas de decisiones, para poder llevar a cabo la estrategia, el pensamiento, la concentración. Poder estar tanto, tanto tiempo concentrado en una sola cosa requiere mucha energía. ¿Cuál sería la necesidad de los esports para consolidarse como industria? El videojuego ya está, es una industria gigantesca, el videojuego es una de las industrias más crecientes de las últimas décadas y los esports van a su par, van a su lado, si no tanto todavía como un deporte convencional, como el soccer, el básquetbol, que ya se volvieron franquicias, pero les tardó más de 100 años poderlo generar. ¿Qué es lo que se requiere? Pues la concientización de la gente, que esto es una brecha de generación, que esto es un cambio en nuestras comunidades, que es un cambio en nuestra, vamos, en esta nueva generación digital de jóvenes y pues bueno, simplemente se necesita tiempo, yo creo. La importancia de mantener una forma física para poder practicar estos deportes electrónicos es muy alta. Si vemos las competencias, siempre vemos como una persona supuestamente sedentaria, sin embargo, se ha demostrado, se tiene certificación, se tiene demostrado que se requiere una capacidad biológica, capacidad física, una buena oxigenación, una muy buena circulación sanguínea para poder llevar esa oxigenación al cerebro, a los músculos y esto solamente te lo puede dar el ejercicio. Entonces, realmente se necesita 100% que los deportistas electrónicos, los jugadores, tengan una muy buena capacidad cardiovascular, una muy buena recuperación para poder llevar a cabo la actividad. Yo decidí involucrarme dentro de los esports hace un poco más de 5 años cuando conocí la escena competitiva de League of Legends y tal cual, vi que los esports tenían una gran oportunidad de crecimiento que me apasionaba muchísimo en el momento. Fui gerente de X10 Esports en la transición de Predators cuando se adquiere para una empresa mexicana y, pues bueno, de ahí ahora estamos trabajando ya como parte de un grupo de inversionistas, como un grupo de trabajo con un nuevo equipo que se llama Rock Esports. Se tiene en cuenta que son profesionales los deportistas de videojuegos, los jugadores, sin embargo, hace falta mucho contexto para poder llegar a ser profesional como un deportista consolidado en el deporte convencional. Hace falta mucha preparación psicológica, método, planes de entrenamiento, muchísima sistematización, mejora en cada uno de los aspectos de vida cotidiana y ahí fue donde yo pude apoyar un poco con el equipo, trayendo toda la expertise, trayendo todo el conocimiento previo que yo ya había adquirido en mi deporte convencional para que los jugadores pudieran tener mejores capacidades. Los metimos a sesiones de psicología, nutrición, preparación física, incluso también fisiatría. Les dimos cargas de masaje, les dimos planes de estiramientos, planes para poder tener en mejor condición su cuerpo y a la vez tuvieran mejor condición. Yo, ¿qué es lo que veo? ¿Por qué creo que algunos deportistas activos e inactivos quieran invertir en los esports? Es porque se asemeja muchísimo al inicio del deporte. Nosotros, si volteamos atrás, hacemos una retrospectiva del deporte, tanto nacional como mundial. Siempre se tenía la idea de que el deportista era un vago que no hacía nada, que simplemente se la pasaba jugando, que era alguien que perdía el tiempo jugando con la pelota o jugando básquetbol o haciendo cualquier otra o jugando con el arco. Ahora se entiende que es una profesión que la gente puede vivir, que hay una industria totalmente, vamos, que hay una industria involucrada, que hay una industria gigantesca alrededor del deporte convencional y muchos de los deportistas lo ven, asimilan ese acercamiento, ese primer inicio de sus deportes. Los invito a toda la gente que hace esports también a activarse, activarse en casa, activarse de manera física y el mejor de los éxitos para todos ustedes.